Audioblog número 1. Hoy es día lunes. No sé si lunes 9 o 10 o 11, la verdad no sé. Últimamente se me está pasando el tiempo súper ultra mega rápido, como no tienen una idea. Y la razón por la que decidí hacer este audio y hacerlo en formato audiobook es porque me es más sencillo poder hacer videos de esta manera. Y es más factible que me distraiga menos viéndome ante la cámara. Quería platicarles del día de hoy, que hoy ha sido una odisea. Con eso de que solamente tenemos un vehículo en casa, hagan de cuenta de que andamos como locos. Cada que nos sale alguna actividad, ya sea Ernesto o a mí, andamos como locos. Hoy, por ejemplo, no tenía yo nada programado. Quiero platicarles también, por otro lado, de que estoy en la parte de la difusión y en la comunicación de ExpertFit, pero estoy prácticamente yendo a visitar empresas. Entonces, estamos yendo a visitar empresas para estarlas tocando con el mensaje de salud y bienestar, para que traten de afiliarse con nosotros. Y explicarles por qué es que conviene que las empresas estén con nosotros y los beneficios que tienen de estar con nosotros. De igual manera, yo creo que luego oficialmente voy a tratar de hacer un video hablando sobre de esto. Pero el punto no era ese. El punto es de que cuando me llegan a salir citas a mí de que tengo que ir a visitar a las empresas, es un show, ya se imaginarán, de que tengo que coordinarme en los tiempos con Ernesto para ya sea irlo a llevar a su trabajo, regresarme a mi trabajo, poder dar las vueltas a las empresas, regresar por él, ir por el niño, o sea, todo en un solo vehículo. Y hoy pasó de que, hoy no tenía yo citas agendadas, pero sí tenía Ernesto un compromiso con un prospecto de cliente que por ahí vio publicidad de la página de Ernesto de la fotografía y lo quería contratar. Bueno, lo contrató más bien porque ya lo contrató. Entonces, lo fui y lo llevé al café. Generalmente siempre se ve con los clientes en un café. Lo fui y lo llevé al café y me dijo aguántame aquí tantito porque como ya hace mucho, mucho frío, me dijo que lo esperara ahí para ver si hablaba con la clienta y todo, concretaba lo del contrato. Y posterior, este, que lo fuera y lo llevara yo a su trabajo y ahí en su trabajo se iba a quedar a comer. Y luego yo regresarme para ir por el niño a la escuela y luego irme a comer y luego dejar al niño con mi mamá y luego regresarme para acá para el gimnasio. O sea, una odisea, todo el día de hoy una odisea. Por eso es de que a veces no les hago videos porque ando así como que toda, este, mi vida es muy acelerada, vivo muy, muy acelerada. Entonces, ahorita ya hice todo. O sea, ya de venida fui y dejé a Ernesto a su trabajo. Luego me pasé a recoger al niño a la escuela. Luego de con el niño a la escuela hice de comer, le di de comer al niño. Lo dejé con mi mamá. Me vine para acá rumbo al trabajo, pero recordé que ya no tenía yo semillas y nueces. Entonces, tenía que pasar súper rapidito a la tienda Granel a comprar semillas y nueces. Pasé y compré semillas y nueces. Y ya vengo de regreso hacia la, hacia ExpertFit otra vez. Y vengo ya como que tarde, siento que ya vengo tarde. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartirles del día de hoy. Yo sé que ha habido gente que me dice, ay, es que extrañamos los videos, extrañamos que hagas más videítos de entrenamiento y cosas así. Pero es que así mi vida, así mi vida. Miren, vengo, llevo tres minutos, casi cuatro minutos nada más de platicarles más menos cómo ha ido mi día el día de hoy. Luego, ahorita llego a ExpertFit. Estoy un rato ahí, trabajo tres, cuatro horas más. Ahorita van a ser las cuatro de la tarde. No, tres, cuatro horas más. No, he perdido hasta las seis, siete de la tarde trabajo. Y luego, salgo, llego a la casa y tengo que hacer las comidas, la cena, o sea, las comidas del día siguiente, la cena de toda la familia, alistar mi maleta para regresar, o sea, para mañana para el trabajo y hacer tareas. Así mi vida. Pero bueno, chicos, eso era lo que quería compartirles del día de hoy. Este es un audio blog, audio blog. Espero que les guste el formato. Creo que a lo mejor de esta manera es como que más fácil todavía para mí hacerles videos más seguido. No lo sé. Déjenme saber en los comentarios qué les parece. Nos vemos en el siguiente audio blog o nos vemos en el siguiente video. Bye. Audio blog número dos. Son las seis, veinte de la mañana. Ya empezó el infierno, que diga el invierno. Oigan, no manchen. O sea, se vino un frente frío nuevamente aquí a la ciudad. Nuestra ciudad generalmente en invierno, el invierno empieza en enero. Generalmente todo lo que es noviembre y diciembre es un clima agradable. O sea, no está siendo así como que frío, frío. O sea, hagan de cuenta que el clima agradable es como de 18, 21 grados más menos en noviembre y diciembre. Y en enero sí son los fríos fuertes. O sea, todo lo que es enero, lo que es febrero, parte de marzo está frío, muy frío. O sea, frío en temperaturas de 0, 1, menos 1, etc. Pero ya se vino un frente frío desde el fin de semana. Y ha estado con lluvia, ha estado haciendo frío. Hoy, gracias a Dios, no amaneció con lluvia. Pero sí amaneció muy helado. Y desde ayer hacía unos, hacen unos ventarrones tremendos. Ahorita en la mañana me levanté. Me estaba sonando la alarma a las 5 de la mañana. Y lo que nunca me ha estado costando mucho trabajo levantarme estos días. No sé por qué, pero la cama me jala. Y bueno, no estoy posponiendo la alarma y posponiendo y posponiendo. Hasta que finalmente ya no tuve de otra más que levantarme. Eran las 5.30. Me marcaba el reloj 5.30. Pero todavía me tenía que levantar a prepararme un café. A picar un poco de fruta para comer en la mañana. Y hagan de cuenta que me levanto. Y lo primero que hago es poner en Google. Poner la temperatura. Temperatura en Nuevo Laredo para saber cómo va a estar el clima. Para saber si me tengo que llevar chaqueta o qué me voy a poner. Y abro Google, pongo el clima en Nuevo Laredo. Y me aparece que hay una alerta de congelamiento emitida hace 45 minutos. Me decía, alerta de congelamiento hace aproximadamente 45 minutos. Y abarcaba el estado de Texas. Y señalaba en color rojo el área que iba a estar para, pues sí, destinada a congelarse. Y señalaba también lo que es el área, o sea, entre esa área señalada está apareciendo Nuevo Laredo. Entonces ya me meto para ver más detalles. Y decía de que alerta de que se podían congelar las tuberías. De que la vegetación se podía helar. Y así que no, mis árboles. Tenemos dos árboles en la parte de enfrente de la casa. Los, a ver, dos, tres. Tenemos tres árboles en la parte de enfrente de la casa. Los tres los sembró Ernesto. Y tenemos uno que es un framboyán que ha crecido increíblemente. O sea, se tardó mucho durante todo el año en agarrar esa altura que tiene ahorita. Y ahorita ha de medir como dos metros, yo creo, más o menos. Y el copo lo tiene, pues, tiene el copo más o menos grandecito. Entonces, tenemos un limoncito también. Que el limoncito, pues ahí va. Ese sí está chaparrón. Mide como unos 70 centímetros. Y tenemos un ficus en la parte de enfrente también. Que el ficus también está chaparrón. Ese ha de medir como un metro. No, como un metro y cachito. El caso es de que me quedé pensando. Y dije, ay, los árboles a ver si no se congelan. Siempre pasa así. Siempre pasa de que te das cuenta de que va a haber congelamiento cuando ya no puedes hacer nada. El año pasado se salvó el árbol. El framboyán se salvó. Porque también congeló. Y una de las ramas se partió. Pero la, o sea, casi el 80, 90 por ciento del árbol se salvó. Este, vamos a ver a ver cómo está el clima. Porque ahorita la temperatura marcaba 6 grados centígrados en el, en la página de internet. Pero hace la indicación de que va a bajar hasta un grado centígrado. Entonces aquí el clima es medio raro porque, o sea, tienes una, un, o sea, una temperatura que te marca el termómetro. Pero luego después la sensación térmica es mucho menor. Entonces vamos a ver a ver cómo, cómo se comportan las condiciones climáticas. Este, vamos camino hacia el gimnasio. Vamos a entrenar. Al niño no lo vamos a llevar a la escuela. Yo, yo decidí que no lo iba a llevar a la escuela ahorita. No está tan frío ahorita, pero como va a bajar mucho la temperatura y está haciendo mucho aire. Desde ayer estaba haciendo mucho aire. No quiero arriesgarme de que lo voy a mandar. Y este niño anda ahorita en el ímpetu de la, de que quiere andar de lucido. De que se quiere lucir y no se quiere llevar chaqueta. Se va con un suetercito muy ligerito, que sí, para que se vea la marca y cosas así. Ya saben, cuando uno está joven, tonteritas de esas. Pero no me quiero arriesgar de que lo vamos a mandar. Va a andar todo ligerito por andar de lucido. Y se me va a enfermar y me va a salir, como dicen, más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, sí, vamos ahorita camino al gimnasio. Me toca entrenamiento de hombro. Vamos a ver a ver qué podemos hacer, qué alcanzamos a hacer en el gym. Pero bueno, eso es lo que quería platicarles del día de hoy. Este audio ya se hizo muy largo. Ya son casi seis minutos hablando. Pero bueno, ese era el update que les quería dar del día de hoy. Vamos a ver cómo se comporta el clima. Y me reporto nuevamente más al ratito o mañana. Bye. AudioBlog número tres. Hoy es día jueves. No hay mucho que contar. La verdad, de la semana. Hace una semana con bastante trabajo, gracias a Dios. Con bastante trabajo en todos los sentidos. O sea, en el sentido de que he tenido trabajo en la oficina. Y he tenido trabajo también por parte de la escuela. Ahorita estoy cursando la unidad número cuatro. Número cuatro. Y cosa muy rara porque ahora en la escuela nos vino este trimestre con cuatro unidades que se nos hizo a todos los estudiantes súper pesados. Como ya lo vieron en otros blogs y ya les platicé en otros blogs, muchos se han quedado en el camino. Muchos que estaban cursando bioquímica de la nutrición y anatomía y fisiología se quedaron en el camino. Así de que se vieron muy estresados por la cantidad de trabajos que se agregaron a la carga académica. Y pues dijeron, no, ¿saben qué? Pues voy a dar de baja esta materia y la llevo en el otro trimestre. Porque afortunadamente lo que tiene la modalidad de estudios en la que yo estoy trabajando, en la que yo estoy cursando, es de que, o sea, tienes varias oportunidades de recursarla. No sé si son como dos o tres oportunidades de recursarla. Entonces, si no eres, o sea, si estás muy ocupado con el trabajo y todo lo que tú quieras y no te va tan bien en la materia, o sea, la puedes cancelar y la puedes recursar. O peligro y la repruebes y la puedes recursar. O sea, tienes esa gran ventaja de que puedes, este, o sea, sí, no es como la universidad que nada más te daban dos oportunidades y va y se acabó. Entonces, pero yo no quiero, o sea, yo no he querido recursar ninguna materia, o sea, he estado tratando como que de esforzarme lo más que puedo. Entregar todas mis tareas, entregarla con las mejores presentaciones posible, con todo lo que me piden para poder, este, pasarla a la primera, ¿no? Porque ya de por sí como quiera la carrera es larga, o sea, me voy a aventar más o menos como cuatro años porque pues no voy a adelantar materias ni mucho menos. Por lo mismo de que estoy trabajando y estoy estudiando al mismo tiempo. Entonces, ya de por sí es larga y luego está recursando materias como que, no, este, fíjense, tengo ahorita 33 años, cuando acabe la carrera voy a tener 37 años. Entonces, imagínense. Pero bueno, sí, este, ahorita estoy cursando la unidad cuatro y estoy llevando las tres materias que les platiqué, bioquímica de la nutrición, anatomía y fisiología y comunicación efectiva en salud. Pero esa materia, la de comunicación efectiva en salud era más tipo teórica y esa sí vino con tres unidades nada más. Entonces, ya, ya estoy así de que ya quiero acabar, ya quiero acabar, ya nada más me faltan, o sea, lo que es este mes de noviembre y termino. Así de que, ay, ya por Dios, ya que ya cabe el suplicio. Bueno, estamos viendo un montón de cosas en bioquímica, de la nutrición, estuvimos viendo que si el ciclo de los carbohidratos, el ciclo de las proteínas, el ciclo de las grasas. Este, ahora vamos a ver las funciones de los micronutrientes en el cuerpo humano. Y en anatomía y fisiología estuvimos viendo, híjoles, un montón de cosas. Estuvimos viendo el funcionamiento del corazón, ahorita estamos viendo el funcionamiento del sistema respiratorio. Estuvimos viendo, este, ¿qué más? ¿Qué más estuvimos viendo? Bueno, es que casi todo lo que comprende el cuerpo humano lo estuvimos viendo, o sea, ya se imaginarán de información. Y todo para verse en un trimestre, entonces siento como que me va a faltar reforzar. Pero ahora en diciembre me voy a clavar en los libros, me voy a poner a estudiar bien cañón, porque sí, es algo que me gusta, es algo que me apasiona. Y pues sin duda es algo que me va a servir dentro de mi formación como profesional de nutrición, ¿no? Y bueno, platicarles de que también esto mismo, o sea, de que estar compaginando lo que es la carrera de nutrición con lo que es el trabajo, como quiera, sí me ha impedido de cierta manera estar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, compartiendo contenido de calidad y compartiendo también información, ¿no? Porque yo anteriormente estar acá en la oficina, pues buscaba ciertas investigaciones científicas y se las compartía, o trataba de crear contenido de zero waste, contenido de minimalismo, con recursos, ¿no? Con imágenes y todo eso. Y sí se me ha estado complicando bastantito, la verdad, siento como que he sacrificado mucho esa parte. Pero sin duda, sin duda, siento que va a valer mucho la pena todo lo que estoy aprendiendo, porque liberándome un poquito, o sea, cuando vengan las semanas de break y todo eso, les voy a poder compartir a ustedes ahora sí que información de calidad enfocada en lo que es la nutrición. Bueno, sigo siendo minimalista, sigo procurando cuidar el medio ambiente, tratando de llevar un estilo de vida zero waste. Tengo un chorro de proyectos que les quiero platicar, o sea, son metas, pero ya más a largo plazo, que les quiero platicar, pero no quiero soltarlas ahorita aquí, porque capaz si no se me hacen realidad, pero sigo muy preocupada por el tema de la ecología y del medio ambiente, o sea, no crean que lo he dejado de lado. Sigo yendo a comprar al supermercado con mis bolsas de tela, llevo mis topercitos para que me pongan mis especias, o para que me pongan mis cositas sueltas, como por ejemplo el cacao en polvo, me lo ponen suelto, que otras cosas me ponen así sueltas, pues el cacahuate, las semillas de girasol, todo eso, todo eso. Entonces, no crean que he dejado de ser minimalista, ni crean que he dejado de llevar el estilo de vida zero waste, solamente que ahorita con todo lo que estoy haciendo, como que me es difícil compartirles paso a pasito las cosas que voy haciendo, pero sigo haciéndolo, ¿ok? Eso era lo que quería platicarles del día de hoy jueves, no sé qué va a pasar el día de mañana, el clima aquí ha estado medio raro. Hoy amanecimos a 3 grados, me costó bastante levantarme a entrenar, pero bastante, bastante. Amanecimos hoy en 3 grados, ahorita ya es mediodía, estoy haciendo este audio, mientras estoy esperando aquí en la fila de la escuela de Axel, que Axel estudia en un colegio privado y estamos aquí estacionados todos los papás, esperando que salgan los niños de la escuela, entonces aquí estoy yo parada, estacionada, mientras espero a Axel, les grabo este audio. Entonces, ahorita que estoy aquí esperando al niño, la temperatura es de 20 grados, estamos ahorita tipo la Ciudad de México, tipo Zacatecas, así que en la noche y en la mañana súper frío y durante el día caliente, todos los climas en un día. Pero bueno, para mañana más o menos el clima va a estar igual, pinta para estar bien frío en la mañana tempranito, o sea, me va a tocar salir a entrenar con el friazo. Luego en la tarde calientón y luego en la noche fríezón. Pero bueno, eso era lo que quería platicarles del día de hoy, nos vemos mañana con otra Chocoaventura, espero que estos audiovlogs les sirvan, porque igual también se los pueden poner así como que tipo podcast, si les gusta estar oyendo a una muchacha chacharera, pues bueno, ahí está. Entonces nos vemos más al ratito o nos vemos mañana para ver qué otra Chocoaventura les platico. Los quiero mucho, hasta mañana, bye. Hola, hola, hoy es día viernes, viernes de buen fin, empezamos con el buen fin y las promociones aquí en México. Este, platicarles que ha sido toda una odisea este fin de semana para mí, que estoy en la parte de la comunicación, en la parte de ventas en ExpertFit, porque como buen comercio, ¿verdad?, aplicamos lo del buen fin, aplicamos precios y tarifas de descuento especiales en viernes, sábado y lunes, pues para que la gente aproveche y adquiera membresías con nosotros. No, hombre, ha sido toda una odisea porque, como les digo, yo estoy en la parte de la comunicación, difusión y ventas, la página de ExpertFit ha estado de que lleguen y lleguen mensajes y yo no me doy abasto con estar contestando los mensajes, pero bueno, esa es otra historia. Decirles que de hoy día viernes, ¿qué tengo que decirles? Que he estado, me he enojado con mi marido, porque toda esta semana, él con el fin de facilitarme la vida, hagan de cuenta de que se ha estado preparando sus comidas y se ha estado trayendo las comidas acá a su trabajo. Entonces, el enojo ha estado de que ya no nos vemos, ya nunca hablamos, ya nada de nada. Hagan de cuenta que el único ratito en que podemos hablar es el ratito en que vamos de camino al gimnasio, de la casa al gimnasio, del gimnasio, o sea, ya, eso es en la mañana y luego en la tarde cuando yo lo llevo de mi trabajo hacia su trabajo, nada más es el lapsus, porque hagan de cuenta que como él es el que trae la camioneta, él va y me recoge a la oficina y luego de ahí yo voy y lo dejo a su trabajo y luego ya yo me vengo a recoger al niño a la escuela. Entonces, es nada más ese lapsus de ese trayectito donde yo lo llevo a él a su trabajo, que son cinco minutos de mi trabajo hacia su trabajo, irlo a dejar, cinco minutos en lo que hablo con él y luego en la noche pues yo me pongo a hacer las comidas, me pongo a preparar mi comida del día siguiente, mi snack, este, me pongo a hacer tareas, pues a qué horas platicamos, él se pone a editar, no podemos platicar, este, en ese horario no podemos platicar y luego, es que vengo manejando, perdón, si hago como pausas. Y luego ya en la noche hagan de cuenta que no podemos hablar, porque pues él está editando, yo estoy estudiando y a qué horas hablamos. Entonces, sí como que me medio sentí ahorita, este, porque también me dice, oye, este, no, pues vine por él a recogerlo al trabajo para llevarlo, digo, vine por él a dejar, o sea, él fue y me recogió a la oficina, este, y luego yo vine a dejarlo a su trabajo para que comiera y en ese lapsus me dice, oye, es que lo que pasa es que van a hacer una carne asada en el trabajo y me gustaría quedarme a la salida y quién sabe tanto, pues, ay, tienen que, me enojé. Me enojé y le digo, oye, pues, entonces, ¿a qué horas vamos a hablar? ¿A qué horas nos vamos a ver? Si mañana, el día de mañana, sábado, él tiene que venir a la oficina a trabajar, luego va a salir y ya tiene programadas sesiones fotográficas. Le digo, o sea, no te voy a ver ahorita en la noche, no te voy a ver mañana, no, o sea, o entonces, ¿cuándo te voy a ver? ¿Cuándo vamos a hablar? ¿O tengo que hacer cita contigo como si fueras un médico? ¿O qué onda? Le digo, ya mejor cada quien por su lado, o sea, yo bien sentida. Y es que es la verdad, o sea, ya no tenemos tiempo de hablar ni de nada. Se dan cuenta cómo a veces unas cosas se te cristalizan y vas cumpliendo sueños, vas cumpliendo objetivos, pero también, por otro lado, te afectan o te equilibran, te desequilibran en tu balance que tú traes. Entonces, si estaba así como de que, ya nunca hablo con mi pareja, o sea, nunca hablo con mi pareja, no hay comunicación, o quiero platicarle algo, o están pasando cosas en mi vida, están pasando cosas en la vida de él y no nos estamos dando el espacio ni el tiempo para podernos acercar, ¿no? Entonces, eso era lo que quería platicarles del día de hoy. Es bien importante la comunicación en pareja, súper importante buscarse un espacio, un tiempo para poder compartir lo que está pasando en sus vidas, porque luego pasa como con nosotros, o sea, ya somos completos extraños de que ya casi no hablamos ni nada. Entonces, ahorita sí le reclamé, le dije, oye, no, le dije, yo necesito que me des un tiempo. Yo tenía planeado para ahorita en la noche ir al cine, o sea, quiero estar contigo, o sea, quiero pasar tiempo contigo. No, eres mi esposo, eres mi pareja, te extraño, ¿no? Entonces, sí, estas son pláticas, o sea, estas son cosas que yo no me pongo y les platico aquí en el canal, pero es parte de un balance, o sea, parte de llevar un estilo de vida saludable, parte de llevar un estilo de vida sano, es estar bien en todos los sentidos, no nada más la alimentación, no nada más el entrenamiento, es estar bien también en pareja, es estar bien en familia, y es estar bien internamente con uno mismo, ¿no? Entonces, para mí es bien importante también esa parte de estar bien con mi esposo, estar bien con mi hijo, estar bien en todos los sentidos, habidos y por haber. Entonces, sí, no hay que descuidar esa parte, es algo que también en lo que yo tengo que trabajar. Y bueno, no sé si eso va a ser todo lo que comprenda el videoblog de esta semana, digo, espero no haberles abrumado con todas mis pláticas, con toda mi cháchara de toda la semana. Yo creo que a lo mejor me pongo el fin de semana y les grabo algún videito de contenido. Y déjenme en los comentarios en la parte de abajo qué les pareció este audioblog. Y nos vemos en el siguiente video. Déjenme también abajo qué más quieren ver. Yo sé que estoy pendiente con el audio del estudio de China, voy a ver si el fin de semana me puedo poner a hacer eso. Aunque nada más les grabe unos 20, 30 minutos del siguiente episodio del estudio de China. Pero bueno, déjenme saber en la parte de abajo en los comentarios qué más quieren ver aquí en el canal. Los quiero muchísimo, les mando un besote y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.